Bienvenidos a VIVA SPANISH Yo llegaré, tú llegarás, él, ella, usted llegará, Nosotros, nosotras llegaremos, vosotros, vosotras llegareis, ellos, ellas, ustedes llegarán. Nosotros llegaremos. Vosotros llegaréis. Él llegará. Tú llegarás. Yo llegaré. Él llegará. Ustedes llegarán. Usted llegará. Nosotros llegaremos. Ellos llegarán. Llegarán. Al colegio. Llegaremos. 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 Al parque de atracciones. Llegaréis. Llegaréis. A la granja. Llegaréis. Llegará. Llegará. 7. Llegarás al lago 8. Ellas llegarán a casa 9. Ella llegará a tiempo 10. Nosotros llegaremos a la playa 11. Buen trabajo 11. Llegarás al lago